Muy buenas a todos y bienvenidos a otra videoreview de Zococity.es, vuestra tienda de auriculares en España y que podéis visitarnos en Valencia. Os traigo el nuevo modelo que ha sacado la marca Soundmagic, este es el Soundmagic BT100, BT viene por las palabras Bluetooth, y que viene a ser la versión inalámbrica del otro auricular de Soundmagic tan reconocido que es el Soundmagic HP150. Ahora os comentaré más detalles, pero antes de nada os voy a mostrar un poco el contenido de la caja, aunque este ya os digo que va a ser realmente básico. Tenemos aquí la carta de garantía de Soundmagic, una tarjeta VIP, típica cosa de las marcas asiáticas, un manual de instrucciones, aunque ya os digo que el funcionamiento es muy sencillo, apenas nos va a hacer falta, el cable jack, porque es que aunque sea un auricular Bluetooth, la ventaja que tiene es que aquí tenemos el orificio jack para cuando queramos utilizarlo por cable y así ahorrarnos la batería, y por último aquí tenemos el cable de carga para el auricular. Bien, como os estaba diciendo, el Soundmagic BT100 es el nuevo modelo de la marca, apenas ha salido al mercado, y viene a ser exactamente lo mismo que el Soundmagic HP150, como se puede ver, tiene el mismo diseño y todo, es exactamente lo mismo, solo que en Bluetooth. ¿Qué significa esto? Pues bien, vayamos viéndolo. Lo primero ya veis que el auricular, al igual que el Soundmagic HP150, es plegable. Aparte de esto, tiene un tacto suave, es decir, tiene realmente el mismo tacto que tenía el HP150, es muy suave, un material gomoso, resistente a grañazos, y la verdad es que es muy muy cómodo. Tiene el mismo diseño que tiene el HP150, y la verdad es que es muy cómodo. Las almohadillas son también de polipiel, ya veis que esto es muy cómodo para nuestros oídos, lo va a cubrir perfectamente y por completo, ya veis que es bastante grande, y la diadema es acolchada. Esto cuando nos lo pongamos en la cabeza no nos va a apretar, no va a generar molestias, de hecho es muy muy cómodo, ya que además son 260 gramos, que la verdad es que no es que sea una cifra de masa elevada. Luego, bueno, ya vemos que también tenemos los típicos movimientos y giros como tiene el HP150, ¿vale? Como os decía, es que es exactamente lo mismo. Con todo esto, el sonido también es el mismo, es un sonido bastante neutral y definido, ¿vale? Para muchos detalles. Así que no os va a colorear tanto la música. Bien, las diferencias entre el BT100 y el HP150, ¿cuáles son? Lo principal son dos diferencias. La primera de ellas es que, como os decía, este es un auricular Bluetooth. Es decir, tiene todas las bondades que tenía el HP150, pero es que además en este caso lo tenemos de forma inalámbrica. Es una batería impresionante, son hasta 18 horas y tiene una distancia hasta 10 metros. O sea que la verdad es que es un auricular Bluetooth que podríamos resaltar bastante respecto a otros del mismo nivel de precios. Así que, como os decía, batería 18 horas, una distancia de 10 metros. ¿Cuál es la segunda ventaja? El hecho de que este tiene micrófono. Aquí podemos ver que el micrófono está integrado y evidentemente no es removible. Eso tiene, bueno, tiene unas ventajas y unas desventajas. La principal ventaja, ¿vale? Es de que el micrófono siempre está a esta disposición. Además, la calidad de sonido que tiene el micrófono es muy buena. Entonces, ya os digo que lo tenéis puesto inalámbricamente. Podéis hacer llamadas, jugar a juegos, lo que queráis. El micrófono va a estar siempre en funcionamiento. Pero, ¿qué posible desventaja podríamos decirle? Pues que, bueno, en ocasiones no siempre queremos tener el micrófono con nosotros. Pero, realmente, hay que destacar que, en este caso, el Sun Magic BT100, personalmente, son todo ventajas respecto al HP 150. No solo porque tenemos el mismo auricular Bluetooth y con micrófono, es que, además, es más económico porque son 190 euros. Es decir, que, realmente, os recomiendo que si queréis un auricular neutral y estabais pensando en el Sun Magic BT150, yo os recomendaría que vayáis directamente al BT100. Es lo mismo, inalámbrico y salís ganando porque, además, ya os digo, os vais a ahorrar un dinero. Otra cosita que quería comentaros es, aquí tenemos la conexión de carga y lo más importante, que es que, cuando estamos utilizando el auricular Bluetooth, en el momento en que, por algún motivo, lo conectamos mediante el cable jack, automáticamente el Bluetooth se apaga. Entonces, esto es una ventaja porque vamos a estar ahorrando batería. Y, bueno, aquí tenemos también botones de volumen, botones de pasar canción y demás. Ya os digo, Sun Magic BT100, un auricular muy cómodo, viene a mejorar lo que era el HP 150 que tanto ha triunfado. Así que, si estáis pensando en los dos, yo os recomiendo encarecidamente que os decantéis por el BT100. Si os ha gustado, por favor, dadle al like, cualquier sugerencia o comentario a pie de vídeo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.